Hola amigos, soy Pablo Gallego, host de los webinars de Véndelo y les voy a contar mi historia de uso con la plataforma. Yo vendía ropa en los tiempos de universidad hace 4 o 5 años y tenía que estar saliendo de la oficina en la hora de almuerzo de mucha pan corriendo a entregarle los pedidos a los domiciliarios, a los revendedores. Entonces, desde que empezó la plataforma a funcionar, yo ya solo tenía que solicitar la recogida por la aplicación y me salía mucho más fácil y eso me ahorraba mucho tiempo. He hecho ventas como asociado, como proveedor, como e-commerce y hoy ve que es una plataforma muy fácil de usar, muy intuitiva y le felicito a todas las personas que ya le están sacando el provecho y a quienes no los invito a que se registren porque es totalmente gratis por Véndelo.com desde el celular o el computador.